No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsa a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras y no darnos por vencidos. Enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias, enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable. Hazlo tú también. Hazlo tú también. Hazlo tú también. Hazlo tú también. Gracias por ver el video.